Así era el panorama este martes frente a la sede de la UDI. Mientras el GOPE acordonaba la calle Suecia para desactivar un aparato explosivo, al interior del partido la directiva también enfrentaba su propia emergencia. Se enteraron a través de los medios de comunicación que su bancada de diputados elaboró este volante. Nosotros no hemos preparado ese panfleto, nosotros vamos a plantear argumentos para poder explicar adicionalmente la posición de la UDI y eso lo estamos haciendo ahora en materia educacional, en materia tributaria y cuando llegue el momento del debate del aborto lo vamos a hacer también con mucha fuerza. Nosotros pensamos que aquí hay un intento por intentar dar vuelta una derrota comunicacional en el tema de la reforma tributaria principalmente y también un revés en todo el debate que se ha dado a través de los medios de comunicación con la reforma educacional. Pero la directiva presentó su propia ofensiva. Los dirigentes acusaron que luego de pedir al gobierno ocho informes sobre el impacto que tendría la reforma tributaria en las diferentes áreas de la economía, Hacienda solo entregó un informe la noche anterior a la votación sin las respuestas requeridas. Nosotros queremos decirlo claramente, el gobierno no ha entregado ni dispone de ningún estudio ni fundamento para promover la eliminación de esta herramienta de ahorro o para explicar un cambio como este. Un argumento parecido al que plantea el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco. Estudios acerca del impacto en el empleo, en la inversión y en el ahorro no hay respecto de esta reforma y lo digo responsablemente. Ha habido otros estudios de otros pedidos en Chile o de otros países. El Ejecutivo fue requerido de tener informes e información que respaldaran, digamos, las materias que estaba consultando o siendo consultado en el proyecto de reforma tributaria fueron entregadas, digamos, en la Cámara de Diputados. Y es el mismo espíritu que nos llevará a entregar toda la información que tenemos de respaldo para el proyecto de reforma tributaria. Pero RN tiene otra estrategia. Según el partido Antonio Varas, se estaría generando un acuerdo con la democracia cristiana, aunque Ramán dice que hay coincidencia. No me ha hablado, no me ha hablado. Andrés Ramán dice que hay coincidencia. Y esta dimensión es la Andrea Ramán. En el Senado todo el mundo conversa con todo el mundo. Si Andrés Saldíar quiere negar las conversaciones informales que han existido, imagínense, yo soy demasiado amigo de él, jamás lo desmentiría. Además creo que es muy importante que exista el buen ánimo en el Senado para alcanzar los acuerdos que se requieren. Renovación Nacional estaría elaborando una propuesta alternativa para la discusión de la reforma tributaria en el Senado. La UDI en cambio evalúa una interpelación al ministro de Hacienda Alberto Arenas. Barba Rabial, CNN Chile.